hola gente de youtube que tal como estan espero que muy pero muy bien primero que todo quiero pedir disculpas por no haber subido este vídeo el viernes como es la costumbre ya que muchos he visto andan preguntando qué pasó con los niveles de poder 7 que cuando lo subiré entre otras cosas lo sucedido es que siempre grabo en las noches o madrugadas y como estos días he estado saliendo mucho he llegado tarde y cansado y no he podido grabar ni editar y más estos vídeos que son los que más tiempo necesito para editarlos así que de nuevo les pido mil y mil disculpas continuando bienvenidos a nuestros niveles de poderes mutans semana número 7 jamás pensé que haría una serie así de tantos vídeos y prácticamente es infinita porque cada semana salen más y más mutantes en ofertas aunque me preguntaban tío wolf y que harás cuando ya hayan salido todos los mutantes pues estuve pensándolo y son dos cosas posiblemente la primera es que haga unos cinco vídeos más y ahí ya la finalice y la segunda es que continúe ya que los niveles de poder más que medir el poder lo que buscan es mediante los gráficos de barras es comparar los mutantes y ahí si son diferentes siempre en los que salen en ofertas pero bueno por ahora a lo que vinimos papu nuestra semana de ofertas comienza con omikami haciendo su aparición se dice que okami encarnada en este gigantesco oso blanco es la diosa del sol y la luz que vino a la tierra para hacer reinar la paz y el orden y en la arena su objetivo es librar al mundo de todas las aberraciones que lo pueblan es por esto que llega con un ataque base de 569 que lo clasifica como un mutante heroico mientras que en su versión platino alcanza el rango místico con sus 1138 de ataque en un principio de singer fue creado para combatir los ataques de monstruos en todo el planeta pero una vez cumplido su objetivo este robot gigante accedió al circuito de la arena de los mutantes por aclamación popular con un ataque de 696 en su versión normal siendo parte de los extraordinarios y en estrella platino de 1392 ubicándose entre los legendarios a varón urban siempre le apasionaron los dinosaurios sobre todo desde que encontró una vieja cinta de vhs con una película de los años 1990 es escombros de nueva hollywood es mejor que enfrentarse a los mutantes más temibles de la arena y desafiar a los cinco capitanes más aguerridos con un feroz triceratán quien en su versión común tiene un ataque de 758 clasificándose como extraordinario pero al aumentar su poder al máximo en estrella platino alcanza los 1516 siendo parte de los universales este mutante ha regresado para vengarse de quienes lo esclavizar pues el motero maldito con cadenas rotas se ha convertido en el arma ideal para fingir su terrible castigo tiene un ataque en su versión básica de 228 ubicándose entre el rango super guerrero y 402 ascendiendo con este superior nivel de poder hasta los heroicos es importante mencionar que su máxima versión es la de oro ya que es uno de los pocos mutantes que aún no tiene su versión en platino para acabar con un virus informático un análisis rápido con un antivirus suele ser suficiente por desgracia en el laboratorio de darwin las cosas son siempre más complicadas un virus consiguió acceder a los sectores no autorizados del ordenador infectando los sistemas antes de que pudieran detenerlo la incubadora reprodujo una representación real del virus conocida como invadron llega con un ataque base de 670 que lo hace formar parte de los mutantes extraordinarios pero al explotar todo su potencial en platino alcanza los 1340 que lo catapulta a los poderosos legendarios Genshiryoku se ha despertado alarmado entre los constantes sonidos de lucha y explosiones y está de muy pero muy mal humor de ahora en adelante su único objetivo consistirá en silenciar a cada luchador de la arena con un ataque en su versión base de 622 siendo parte de los extraordinarios y en su máximo poder platino alcanza los 1244 clasificándolo como un mutante de nivel legendario el liquidador es una criatura elemental del agua la única de sus características que ha atravesado el tiempo hasta el siglo 24 unos cuantos retoques genéticos lo han convertido en el luchador perfecto para la arena procura no ahogarte pues intentará hacerlo ya que tiene un ataque de 669 uniéndose a los extraordinarios pero en su versión de estrella platino asciende a los 1338 formando parte de las filas legendarios con su poder al máximo ese mutante cibernético recorre las arenas en busca de psycho capitanes endeudados sus instrumentos le permiten dar casa a sus enemigos y eliminarlos si se niegan a cooperar ahorra los créditos para preparar su jubilación y no terminar en el deshuesadero estamos hablando de casa recompensa quien tiene un ataque en su versión normal de 515 clasificándolo en el rango heroico pero en su versión platino hace parte de los místicos con sus 1030 de ataque con lo cual piensa destruir a sus rivales el magos rhizrid el genes galáctico mítico quien controla energía mágica que fluye por su organismo para neutralizar a sus enemigos hace parte de los heroicos con sus 590 de ataque en su versión común pero asciende hasta los místicos con sus 1190 de poder en versión de platino Cosmo pandas estos dos pequeños pandas rojos fueron enviados al espacio exterior con el objetivo de estudiar los efectos de los rayos cósmicos sobre los seres vivos el gobierno nunca reveló si el experimento fue un éxito o un fracaso lo que si fue revelado es que tiene un ataque base de 199 que lo clasifica como un guerrero mientras que en su versión platino alcanza el rango super guerrero con sus 398 de ataque en este mes de diciembre el turno del mutante zodiacal es para caprica los caprica procedentes de la constelación de capricornio son viajeros que van de planeta en planeta en busca de nuevos conocimientos nigrománticos sus actuaciones en la arena que a menudo termina en atroces masacres son aplaudidas por públicos de todas las edades salta a la arena con un ataque base de 498 uniéndose a los heroicos pero en su versión de estrella plata asciende a los 643 formando parte de las filas extraordinarias con su poder al máximo este animal con cabeza de león y cola de serpiente fue creado en la famosa criatura mitológica griega un fantástico y malvado mutante con un único instinto luchar todo cuanto pueda para matar a tantos mutantes le sea posible hablamos de quimera quien acecha con un poder base de 587 formando filas entre los mutantes heroicos y alcanza los 1174 en su estrella platino formando parte de los mutantes místicos luego de escapar con su dinero huyendo para no pagar innumerables transacciones fraudulentas logró refugiarse en la arena y es así como ha ideado un dudoso sistema para sacar a los patrocinadores una cantidad 5 veces mayor de créditos que la habitual Banker llega con un poder de 720 que lo hace perteneciente a los mutantes de rango extraordinario y no tiene versión en platino al ser un mutante exclusivo pero conseguirá ser el mutante más rico o morirá en el intento una mano de hierro en un guante de hierro ese es el lema del nuevo propietario del casino de generic city no se te ocurra ni siquiera pensar en hacer trampas o perderás tus manos antes de que puedas hacer tu primera apuesta y es así como big boss aparece en la arena de batallas buscando hacerse más y más fuerte con un ataque en su versión exclusiva y única de 1515 alcanzando su máximo poder y clasificándose como un mutante de nivel universal y bueno gente estos han sido los niveles de poderes mutants de la semana número 7 midiendo y comparando el máximo poder de estos 14 combatientes incluso entre ellos los mayores productores de créditos espero les haya gustado si es así no olvides por favor dejar tu like y suscribirte para no perderte de los próximos videos unete al grupo mutants genetic gladiators arena de batallas oficial el link lo dejo en la descripción de este video un saludo para JP racionerito y Pedro Marcos Campomanesubillus por ser los primeros sin comentar mi anterior video y para ChemaXD por ser el comentario más suculento y porque se mamut no siendo más por hoy se despide tío Wolf hasta la próxima bye ChemaXD ChemaX ChemaX